Esta semana se dieron a conocer los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana en NUS, una herramienta utilizada por el Estado para ajustar sus políticas en esta materia y que a partir de este año se aplica con una nueva metodología. La versión 2023 de esta encuesta arrojó datos relevantes para la región de Antofagasta de acuerdo a lo indicado por la delegada presidencial Karen Berens. Primero hay que destacar que después de un largo proceso de trabajo que data del año 2019, esta NUS a partir de hoy incorpora en su metodología delitos que están en la línea de los nuevos perfiles delictivos y que han aparecido en el país en los últimos años y este es un salto cualitativo en materia de seguimiento criminal que hoy se está abordando de las diversas instituciones que están abocadas a las labores de seguridad. Uno de los datos destacados por el gobierno es la disminución del nivel de victimización, el cual alcanza un 8,1% ubicándose la región en el octavo lugar a nivel nacional. Destacamos una notable baja en la tasa de victimización del 16,9% y aplicando a esto una nueva metodología que se concentra en una tasa de 8,9%. Pero lejos de dejarnos satisfechos, esto es un incentivo a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad en la región, especialmente con el porcentaje que manifiesta sentirse inseguro y que esa sensación de inseguridad es la que debemos ir disminuyendo con acciones concretas como las que hemos venido llevando a cabo desde que asumimos como gobierno. De todas maneras, esta disminución del índice de victimización no se condice con la percepción del aumento de la delincuencia que en el caso de la región alcanza el 93,2%, ubicándose la zona en primer lugar a nivel nacional. En esta línea, desde la DPR Antofagasta destacaron que se ha avanzado en materia de persecución penal efectiva con un aumento de la dotación humana y tecnológica que en el caso del equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía se ha logrado que el 36,5% de los casos investigados tengan al menos un imputado. Mientras que en relación a la labor de la PDI, el grupo de investigación especial ha alcanzado resultados en el 64,3% de los casos investigados. En cuanto a cifras nacionales, la encuesta arrojó que la percepción de inseguridad llegó al 87,6%, tres puntos porcentuales menos que el año anterior. De estos, el 54,3% considera que la delincuencia creció en su barrio y el 76,4% en su comuna. Para el gobierno, una de las principales novedades de esta nueva INUS es la ampliación de la muestra que abarcó a más de 49,000 viviendas urbanas a nivel nacional. Asimismo, presentó mediciones detalladas de 136 comunas, con lo que alcanzó una representación estadística del 85% de la población urbana del país. Por último, se dieron a conocer nuevos indicadores, entre ellos delitos de robo con o sin violencia, robos no violentos, delitos emergentes, delitos cibernéticos, delitos económicos, delito de vandalismo, crímenes de odio, intentos de delito y hurtos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.